Híjala Nacional Muy aburrido, muy aburrido Madre querida, Padre adorada Madre querida, Padre adorada Porque ya se cantó Y era algo muy triste Porque ya se cantó Yo la conmigo Padre querida, Padre adorada Madre querida, Padre adorada Porque ya se cantó Y era algo muy triste Porque ya se cantó Pero no me diste No lo veas Es esa parte adicto Soy de chorida, soy de chorida Soy de chorida, soy de chorida Esta es la unidad en el piso Soy de chorida, soy de chorida Como dos enlas Y mientras la ves Estudomérica Somos dos enlas Muy aburrido, soy de chorida Yo vivo llorando Con amor de mar Que triste la vida Oscuro el camino Que triste la vida Oscuro el camino Yo vivo llorando Con amor de verde Yo vivo llorando Con amor de mar Mata Bolivia Arriba Es el zapatiadito Somos los celdas Internacional En el Los celdos El país de los celdos Capito Internacional Los celdos El país de los celdos Sus caricias del país recuerdo ¿Dónde está el amorcito mío? Quiero que vuelva dentro de mi brazo ¡Así! Estos puntos de tus pies es bueno Sus caricias del país recuerdo Con todos los celdos ¿Dónde está el amorcito mío? Quiero que vuelva dentro de mi brazo ¡Así! ¡Willi Benítez! ¡Es la creación musical! ¡Willi Benítez! ¡Willi Benítez! ¡Los reyes del escenario! ¡Aquí es!